Mira, uh la la chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñeco, es ir miedo al éxito Cámara, enséñales Mira, uh la la chulada Mira, uh la la chulada Eso, 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 eso Es ir miedo al éxito pa' mí Es ir miedo al éxito, éxito, éxito Es ir miedo al éxito, éxito pa' mí Éxito, 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 es ir miedo al éxito, éxito, éxito pa' mí DJ Cobra Échale, hasta arriba Cámara, enséñales No, 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 no